Rusia recibió duras sanciones de la comunidad internacional. Reconocer la independencia de dos regiones separatistas de Ucrania tiene el gobierno de Vladimir Putin al borde del aislamiento económico y aumenta la presión para el mundo. Un solo eje concentra la atención de las potencias occidentales del mundo. Ser lo suficientemente contundentes y proporcionales a las acciones de Rusia frente a Ucrania. Un agitado Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que al unísono reprochó la posibilidad del envío de tropas de Moscú a regiones separatistas que reconoció independientes fue seguido de un dominó sancionatorio. Alemania fue el primero y frenó la certificación del gasoducto Nord Stream 2 que permitía a Moscú ser proveedor de gas a toda Europa y Estados Unidos hizo lo propio. Estamos implementando sanciones sobre la deuda soberana de Rusia. Esto significa que cortamos al gobierno ruso de la financiación occidental. El G7 alista en conclave su reacción contra el Kremlin que parece no inmutarse con lo que desató en el sistema internacional. Y la Unión Europea tiene por blanco capitales y mercados financieros para bloquearle el acceso a Rusia. Los primeros coletazos de esto es la caída estrepitosa del rublo, la moneda oficial de Rusia y el alza de los precios del petróleo.